Axel como andas? todo tranquilo bueno, reels? exacto, todas estas paredes de acá todos reels están en oferta que arrancan 290 pesos como puede ser, no se algo asi en 5 rulemanes 250 pesos algo asi despues tenes 400 500 reels carreter metálico rulemanes anti-rever infinito todas estas paredes de acá todo en oferta bueno además de tener un precio increíble también lo podes pagar en 3, 6 y 12 cuotas sin interés todos los días hay variadas para elegir entonces deje rey, variadas lo que vos quieras bueno buenísimo entonces pescamanía la gente se comunica a que teléfono? 4282-9810 o señores de celular 1136-986308 o por facebook también pescamanía ventas bárbaro no se encuentran ahí muy bueno gracias gracias a vos gracias un paneo gracias a vos gracias a vos